Soy Elin Cordero, soy profesora y vengo del Magister de Nueva Ciencias de la U de Vázquez. ¿En qué trato estás allá? Con Alexis Danino en 2013. O sea, no alcanzé a estresar porque terminé en monedas de investigación y se paradigmas conductuales. No tengo quizás que eso. ¿Te estresaste tú? Sí, son muy estresantes a la hora, pero yo es un hombre. Era el mayor trofeo. ¿Puedes conseguir arrastrar con Juan? Con nosotros mismos. Eso. Bueno, yo soy Marcos y trabajo con Tomás Sandón. Ah, perfecto. Compañero de ustedes de ya pasar a tercero ahora. Ah, bueno. Mi psicóloga es el primer, también trajo con el doctor Tomás Sandón y pase a... Ah, mi primer. Gracias. Bueno, así como les decía, la clase de hoy es acerca de sus familias superiores. Y no sé si les suena el concepto, no saben más o menos de qué vamos a hablar o es algo... Una caja negra, creo que es. Vamos a ver. O sea, claro. No lo sabemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro, es así como una lista de las que se ven ya, perfecto. Igual, vamos a ver eso, vamos a ver haciendo. Vamos a ir realizando cada una de las funciones cognitivas superiores. Así que, bueno, en realidad, se tienen como funciones cognitivas superiores, todas las funciones que nos permiten como interactuar con el mundo de una manera compleja, o si nos vamos a un paradigma más informático, como procesar la información. Entonces, primero, no sé si ya les han hablado un poco de lo que es la neurociencia cognitiva como un subcampo de la neurociencia. Porque me imagino que han estado más tirados hacia lo molecular o lo anatómico grueso. Entonces, bueno, la neurociencia cognitiva, en realidad lo que hace es estudiar como los sustratos biológicos, murulares, que subyacen a las funciones cognitivas, ¿ya? Y a la conducta. Entonces, se ocupa de cómo las funciones cognitivas son producidas por redes neuronales. Y para esto, utilizar diversos métodos. Quizás el más antiguo o clásico es el estudio de lesiones. Si se lesiona una parte de tu cerebro, o tu sistema nervioso, ¿cuál es el efecto a nivel de la conducta? A nivel de neurociencia, estudiando con pruebas estandarizadas, ¿qué es lo que pasa, digamos, cuando hay daño en alguna parte del cerebro? ¿No hay una imagen funcional? Que eso sí lo digo, ¿no es esto? A nivel de método, en realidad hay como dos grandes métodos. Lo primero, como les iba a adelantarlo, es medir la función cerebral, viendo qué es lo que pasa cuando esta está perturbada. Entonces, cambios las funciones cognitivas cuando se perturba, digamos, el cerebro. Y esto puede ser ya sea por una lesión, digamos, un trauma, puede ser porque hay una enfermedad, como, no sé, la enfermedad de Alzheimer, puede ser por farmacología, ya sea drogas, recreacionales, o fármacos, digamos, médicos, y estimulación eléctrica o magnética. Y la otra posibilidad es medir la actividad cerebral, medir cuando la persona está haciendo una tarea, eso es especialmente interesante, nos permite ver lo que pasa en el momento en que se está realizando la tarea. Y eso, básicamente, con el electrofisiología, que puede ser registrada directo, ¿no es cierto?, sobre la superficie de la corteza cerebral, o electrofisiología neurovasiva, sobre, digamos, el cuero cabelludo, y también imágenes de FNRI y PET, que son más investigadas por la comisión de los citrólogos. ¿Electrofisiología sirena? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, acá, voy a detallar un poquito como los distintos métodos. Estudios en pacientes con lesiones cerebrales, van a escuchar muchas, muchas veces en el operado, acerca del caso de H&M, por ejemplo. No sé si lo han escuchado antes. Sí. Sí. ¿No es cierto? Bueno, hoy día, nuevamente, vamos a escuchar acerca del H&M, porque es como un caso muy fundacional, respecto a la inteligencia comunitíaco, de cómo estudiar, no sé, en la comunidad superior, ¿cierto?, que es un sujeto que perdió el hipocampo de manera bilateral y que perdió, creo que era su memoria declarativa, ¿verdad? Y también está el caso de Ineskinch, que, bueno, es como hablar de él, yo me lo voy a saltar porque... Es su verdadero. Pero también está el estudio de perturbaciones farmacológicas, ¿verdad?, que puede ser crónica o agúa. Bueno, y acá, a modo de ejemplo, se ve un estudio en el que los sujetos consumieron silocibina, que es el componente activo de un hongo alucinégeno, y qué es lo que pasa en el cerebro, digamos, y también a nivel de su experiencia, después, creo que después, media hora después del consultor. Entonces, por una parte está la parte conductual, que está mi mente, digamos, divagó libremente, ¿ya?, es que común ver que los sujetos en azul, que son los que consumieron silocibina, claramente, sumente ese libro. Y ahí está lo que ocurre a nivel cerebral. Entonces, el primero es un estudio de perfusión, y se ve que bajó la perfusión en esas áreas, digamos, cuando los sujetos consumieron silocibina. El otro es un estudio de SMRI, entonces se ve que el consumo de oxígeno de esas áreas también bajó con el consumo de silocibina. Y este es un estudio magnético en cefagografía, en que se ve que el poder alfa, en esas áreas, también bajó. ¿Qué es el poder alfa? El poder alfa es una de las bandas de frecuencia, no sé si, Marco era el experto, joder. En cefagografía. Pero es una de las bandas de frecuencia que se describió. O sea, el cerebro puede como funcionar en muchas bandas de frecuencia. Y la banda alfa, ¿de cuánto jersey? De 9 a 12. De 9 a 12 Hz. Están asociadas con más distintos procesos. Y la otra posibilidad que tenemos, es realizar estimulación eléctrica, ya sea con el electro, directamente, o transcranial. Y también magnética. Y eso es la estimulación magnética transcranial. Incluso se está usando ahora terapéuticamente. Obviamente es una media super exploratoria. O sea, no... Yo no lo haría el único mismo. Pero... 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 Son de todos. Y la otra rama como de los métodos. Es medir la actividad del cerebro cerebral nuestro. Se realiza en materia magnética. Que en realidad es lo que más realizamos. El día de hoy es que la magnética de los laboratorios acá trabajan con esto. Fisiología por registros directos. Que en realidad en un ejercicio cognitivo acá no se hace. Porque tienen dos posibilidades. O hacerlo, digamos, en animales. Que hoy día no... No se realiza, digamos. Los temas léticos son más complicados. A nivel cognitivo porque tendrían que ser, para entrar en el estudio de estas funciones cognitivas superiores, tendrían que ser primates. Hoy día el estudio con primates está absolutamente en realidad. Y la otra posibilidad sería en pacientes epilépticos. Mientras... O sea, en el momento en que se le hace la cirugía. Se hace, digamos, también registros con electro... No, no creo ni. Ya. Pero en Chile son un poco justamente desarrollados por lo que yo no entendí. Pero más pronto. Ha trabajado con eso. No es así. Hay posibilidades. Bueno. Y con lo que trabajamos realmente. Es con electrodeficiencia. En nuestro... Fisiología no impasiva. Ya, con el EEG. Es decir, poniéndonos el electrodo sobre el cuerpo que había. Ya. Y ahí, en el fondo tenemos que lidiar con el gran problema de que la tasa, digamos, de señal a ruido, obviamente empeora mucho con respecto a cuando tienes, digamos, los electrodo directos sobre la corteza cerebral o sobre el núcleo que quieres medir. ¿No? Y también tienes el problema que no sabes bien de dónde viene esta señal que estás medirando. Entonces, como la fuente, digamos, cuál es la estructura, dónde está dando, digamos, esta señal no está clara. Y cuando usamos EEG, entonces, hay dos posibilidades que yo creo que fueron, las vieron también, que son los potenciales evocados. ¿Es hablando de los potenciales evocados cuando hablamos de EEG? ¿O los IRP? ¿Potenciales evocionalmente? Ah, sí, sí. ¿Sí? Ya. Es lo mismo. Creo que es lo mismo. ¿No es cierto? Ante un estímulo, que se repite varias veces, vemos qué pasa, digamos, con la entidad, con el voltaje, la actividad eléctrica cerebral. Entonces hacemos eso varias veces. A ver, como pariaba el mismo estímulo. Y después se promedia, ¿no es cierto? Y con eso podemos ver como, idealmente, esos componentes hermosos, que en general igual no son tan hermosos. No, está muy hermoso. No, está muy hermoso. Claro, ahí está como todo alineado con el cerebro y qué sé yo. No, en general no están así. Pero se ven. O sea, al promedio, mientras más traves tenga, mientras más sujetos tenga, más hermoso se va a ver. Y obviamente cada uno, como de estas subidas y bajadas en el voltaje, se asocia como a procesos corruptivos concretos. O sensoriales. Y la otra posibilidad es el análisis de frecuencia. Que es ver como qué pasa en las distintas bandas de frecuencia. Me imagino que hablaron un poco de eso. El poder alza, eta, eta, gamma. Como qué pasa, digamos, cuando realizas una cierta tarea común. Por ejemplo, gamma está muy asociado, se ha visto como funciones genitivas o moderas. Pero el problema es que gamma es muy difícil de medir con el centro de frecuencia no invasiva. Entonces ahí está el uso de el centro de frecuencia. Bueno, y las imágenes funcionales no invasivas, que eso también se utiliza mucho. Principalmente, resonancia magnética funcional. Mira. Que en el fondo, la resonancia magnética funcional, lo que hace así como a grandes, grandes rasgos, solamente para quedarse con la idea, es ver cuáles son las regiones del cerebro que están consumiendo los oxígenes. Pero es como súper simple. Después hay que ver, digamos, la clase de Andrea, porque en realidad ver la tasa de dióxido de hemoglobina con hemoglobina, y digamos, teóricamente es más complicado que eso. Pero, en el fondo, es una metodología indirecta que, en el fondo, dice, OK, esta parte del cerebro está trabajando mal, entonces debe ser responsable como esta función cognitiva. Pero es súper indirecto, o sea, es mucho más indirecto que la letra. Entonces, bueno, esta imagen me imagino que la han visto, si no la van a ver muchas veces. Que en mi imagen resumen como de las ventajas y las ventajas de cada uno de estos métodos. Ya. Es muy útil. Y básicamente, en el eje X tenemos el tiempo, ya. Mientras más, apegado al cero, digamos, o al negativo, mejor va a cero. Ya, porque queremos tener más resolución temporal, ¿cierto? Y en el eje Y tenemos el tamaño, ya, la resolución espacial. Y ahí también, mientras más bajo, mejor va a ser, porque queremos llegar, o sea, idealmente a la sinapsa. Ya. Ahora, en neurociencia cognitiva, no vamos a llegar cercano al cero por ningún lado. Porque, obviamente, estamos trabajando con métodos que ya les comenté. O sea, no estamos viendo, por ejemplo, en el electrodo, en general, directamente a, digamos, al tejido cerebral. Ya. Pero dentro de él, podemos hacer distinciones. Que el método con mejor resolución, digamos, temporal, es la magnitud de sefologlifia o la electroencefologlifia. Ya. Eh. Y este método tiene, menos, digamos, resolución espacial. Ya. Vemos que, en realidad, es como muy pobre la resolución espacial que tiene. Como a nivel de cerebro. Ya. Pero, al tener buena resolución temporal, nos permite responder preguntas acerca del mecanismo cerebral. Acerca del cómo. O sea, cómo se va desenvolviendo un mecanismo como en el tiempo. ¿No? Eso es como bien muy interesante. A través del RP, como, ¿qué va pasando como en cada segundo? ¿No? En el siguiente de la estrategia cerebral. Eh. Y, por otra parte, la resonancia magnética funcional es como la técnica de elección, digamos, cuando uno tiene preguntas más localizacionistas. Como, ¿dónde está ocurriendo este proceso? ¿Verdad? Porque tiene, relativamente, mejor resolución espacial. Obviamente, no se compara para nada con la resolución espacial. No sé, con un patch clamp o ir con el electro directo. Pero, para el tipo de preguntas que nosotros no estamos haciendo, es el mismo. ¿Verdad? Entonces, eso es respecto como a los medios. Como, en general, como un repaso de lo que... Por un ambiente como una introducción a la neurociencia comunitaria. No sé si hasta ahí, como que les queda alguna pregunta. Más o menos todo lo tienen listo. ¿Cuándo se refiere a la resolución espacial y temporal? No sé si. Sí. 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 Yo creo que se se repita así eternamente. Toda la clase. Sí. Una clase más que... Sí. Una clase más que... Sí. 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 Entonces, bueno. Aquí ya nos vamos a centrar principalmente en tres funciones funcionales. La clase mayor, ¿no? Por una parte vamos a ver el lenguaje, memoria. Es como el primer bloque. Y después, el segundo bloque, Marco les voy a hablar de funciones geológicas. El experto. Entonces, el lenguaje yo encuentro que, en verdad, es un campo de estudio muy, muy interesante de la ciencia. Me encuentro que es de los más interdisciplinares que hay. O sea, como realmente interdisciplinario. Porque se habla desde la lingüística, desde la neurobiología, desde la psicolingüística, desde la psicología. Se pueden meter los sociólogos, qué sé yo. Y hay, en general, como un arriendo, aunque sea, digamos, precario, pero hay un cierto acuerdo, como de las teorías. Y hay una conversación, un diálogo entre lo que dicen los lingüistas y lo que dicen los neurobiólogos. O sea, que a veces no pasa en otro aspecto de la neurociencia que quizás es lo que tiene que ser más de eso. Entonces, yo creo que esa es una riqueza del lenguaje. Y como respecto a las definiciones, lo primero es que el lenguaje se ocupa súper coloquialmente. Uno habla de lenguaje corporal, por ejemplo, y en realidad, cuando hablamos de lenguaje corporal, no es el tipo de lenguaje del que estamos hablando, digamos, en neurociencia. En este sentido, creo que es importante diferenciar lo que es el sistema de comunicación versus lo que se entiende por lenguaje. Que cuando hablamos de comunicación, en realidad, es algo que está presente en todo el reino animal, incluso en el reino vegetal. Uno podría decir que, más allá, quizás eso es una propiedad de la vida, que tiene que ver con señales, ¿no es cierto?, que son interpretadas, digamos, por un receptor y que comunican, digamos, algo. Pero estas señales son súper interpretables, o sea, son como muy evidentes en el contexto. Y está claro qué significan. Un observador externo no tiene nada que ver con el lenguaje que se habla. No entienden, porque no es lenguaje, o sea, son señales. Por ejemplo, el augeo un mono. Uno puede interpretar el tiro si es de peligro, es como auto-vidente. En general. Y la diferencia es que el lenguaje tiene un aspecto simbólico que tiene que ver con el grado de abstracción. Que no es tan evidente que la palabra vaca, en realidad, se está referiendo a una vaca. Cuando es algo súper simple. Obviamente hay excepciones como palabras onomatopeicas. Pero, en general, cuando uno escucha el lenguaje, uno no tiene idea. O sea, si uno no sabe el lenguaje, uno queda absolutamente perdido de lo que se está hablando. Y tiene un grado de abstracción mayor. Y depende absolutamente del contexto en el que uno escucha. El lenguaje. Y el otro aspecto del lenguaje que es importante es que tiene subunidades en general. Son, digamos, pueden ser las palabras, pueden ser también las lenguas de señas, digamos que también son palabras de alguna unidad. La lengua de señas es un lenguaje, absolutamente. Porque tiene todos los componentes del lenguaje, si lo piensan. Y tiene, digamos, subunidades que se unan entre sí. En general se dice que como algo importante del lenguaje es que hay una sintaxis. En el sentido de que hay relación entre subunidades más pequeñas. Obviamente también todo esto se va a discutir. O sea, cuando uno entra en este campo de la neurociencia cognitiva, también va a encontrar múltiples definiciones y gente que te va a decir, no, lo más importante son los simbólicos. Otra persona quiere decir que hace taxi. Y así, ¿ya? Entonces, entrando como estas grandes aproximaciones teóricas que se pueden ver con el lenguaje. Por una parte está Chomsky, que yo creo que lo han escuchado. ¿No Chomsky? Quizá lo han escuchado por su tema más político. Porque es como súper crítico antiimperialista. Eso es como yo creo que es por lo que más sale en la tele hoy. Pero es, digamos, el lingüista, digamos, yo creo, más importante del siglo XX. Y hasta el día de hoy es súper influyente. Creo que recién se están cuestionando como algunos de los postulados de Chomsky. Y de hecho, ayer en The Guardian salió como un video acerca de Chomsky, ¿qué es la razón o qué no tiene razón respecto a la gramática universal? O sea, es algo como que todavía está en boda y no es algo que ustedes han desacreditado. Y de hecho, lo que dice, lo que plantea, tiene como ciertas cosas que pensar todavía. Entonces, él plantea que el lenguaje, la base del lenguaje es la gramática universal, ¿ya? Que es que en el fondo él dice que todos los seres humanos nacemos con las reglas del lenguaje. O sea, que nuestro cerebro está como, digamos, enrealizado en lo que son las reglas generales del lenguaje. ¿Y en qué se va a saber para decir esto? Que es algo como súper arbitrario, ¿no? Él dice, bueno, quiero observar que los niños aprendan el lenguaje sin que nadie les enseñe. ¿Ya? Uno, o sin que nadie, digamos, con estímulos pobres o incompletos, ¿ya? Uno podría decir, no, pero si aprenden el vocabulario porque, pucha, dicen, yo le digo mesa y ve la mesa, ¿no es cierto? Entonces es como asociación simple. Pero lo que dice Chomsky es que, sí, pero tú nunca le dices, esto es un verbo, esto es un sujeto, esto es un predicado. Y de alguna manera construyen las oraciones de manera perfecta, ¿ya? Aprenden a usar los tiempos verbales, aprenden a usar dónde va el adverbio, dónde va el adjetivo, sin que nadie les haya dicho jamón. ¿Ya? Y niños muy, muy pequeños. Entonces él decía, esto quiere decir que esto es absolutamente como genético, innato, hereditario. ¿Ya? No, ya quizás quitemoslo o pongámoslo absolutamente como entre comillas. Pero sí, con una gran gran carga hereditaria. ¿Ya? Y también él dice que esto también se comprueba porque los distintos lenguajes, él dice, tienen la misma estructura. Tienen sujetos, tienen predicados, están organizados en que una frase se une a otra frase. Y dice, la estructura es la misma. Y esto no puede ser explicado más que porque esto está genéticamente y hay un órgano del lenguaje, digamos, en el cerebro. Él lo llama así, o sea, hay un módulo. En el fondo influye mucho en eso, en hablar como de una estructura más modular del lenguaje. ¿Ya? Y eso es lo primero que ha premiado también cómo se piensa en esto como del diálogo, cómo pensamos acerca del lenguaje. Que pensamos de una manera como bien modular a veces. Eso respecto a Chomsky. Ahora, ¿cuál es la alternativa hoy? O sea, ¿cómo cuestionamos esto? Y en realidad lo que se está diciendo ahora es que quizás no es necesario que exista, digamos, esta carga genética tan grande. Sino que sería posible que el lenguaje se aprendiera como por mecanismos estadísticos, mecanismos más generales. Que al tener como tanto input, porque en realidad los sujetos a los seres humanos hablamos tanto, al tener tanto input estas reglas como que se vayan generando. Pero que no sea algo necesariamente como absolutamente genético, sino que sea como un sistema de aprendizaje estadístico a partir de un montón de input. Y que en ese sentido este sistema quizás no es tan modularizado, sino que necesita de otras funciones cométicas. ¿Sí? Y esas son como teorías, ¿o no? No son como basadas en... ¿No? ¿Después cómo va a pasar? ¿Cómo va a...? Sí, porque esto es lingüística. Bueno, a ver. Pero lo que yo nunca he hecho entretenido es que como que empiezan a abrirme el cerebro así como de nada. O sea, no dejan la pelota botando botes. Es como... y ya, pues. Y hasta el día de hoy la verdad es que es difícil desde la neurociencia también probar estas cosas. O sea... Pero por lo menos yo creo que hay que tener clara como que está la pregunta. Porque ¿cómo uno piensa en la lengua? Entonces eso, justamente la posibilidad de que no sea tan modular, sino que esté influenciado como por distintas funciones comitivas, por memoria de trabajo... Que después... Márquez va a hablar de qué se trata. Es que es palabra que no entiendan o que en verdad no les hayan comentado todavía ni eso. ¿Ya? Eso. Ya, pero hasta ahí con la lengua. Entonces, ahora vamos a pasar a, digamos, la relación entre el cerebro y conducta. Cerebro y lenguaje. ¿Ya? Y acá voy a partir por algo que probablemente han escuchado. Pero es que es lo más importante porque este es como lenguaje común para todos. ¿Ya? Que es el modelo clásico del lenguaje. ¿Ya? Y que básicamente propone de que habrían tres estructuras. Estos son como los necesarios para poder producir lenguaje en la área de Roca. Y para comprender lenguaje en la área de Roca. Y que habría como una tercera estructura que sería el fascículo al 4, que comunica a estas cosas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo esto. Ahora, si lo piensan, es como que esto se comunica también con lo de Chomsky. ¿Ya? Esto es muy previo a Chomsky. Pero es como la perspectiva más modular, más encerradita. Entonces, primero el área de Roca. Ahora, vinimos a Paul Grocai. Que fue antropólogo, médico, olorólogo. Esa gente como maravillosa que ya no existe tanto. Que estudió a un paciente que yo creo que han escuchado. A Tan. ¿Sí? Tan, que se llamaba así porque era un paciente que no podía pronunciar otra palabra más que Tan. No sé si palabra, pero era como la manera que tenía de comunicarse. Y que tenía, dio, Broca, esta lesión en el giro temporal inferior. En la edad específica, que se limitó y llamó el área de Roca. Lo que también en otros pacientes. Tan se llamaba Le Boni, por si acaso. Porque igual me parece un poco triste aquí algo que no están portando. No sé. Es como hablar de Taldo. No sé. Como que me da problema. ¿Es que no hay que dar esa especie? Sí. No, pero es que ahora ya... Es que creo que hay que darle la gracia. Con su nombre. Bueno. Y acá hay un ejemplo de una persona con una fascia de Broca. O sea que tiene una lesión en esta área de Broca. Que va a funcionar con la dificultad de reproducir. ¿Dónde nació? O Corre". Pedido. ¿Qué te pasa todo? ¿Qué más en esa zona tienes? que hay una dificultad y como ven también yo creo que es interesante ver que hay una conciencia de la dificultad también y que es distinto lo que vamos a ver en la fase de dentro. El área de Broca no es un área unitaria y en esto también siempre se van a ir descubriendo sus pérsimos. Hoy día se habla especialmente de la parte triangularis y de la parte overgularis. La parte triangularis más anterior está relacionada con la programación de contestas verbales, quizás con la parte más cognitiva y la parte overgularis más posterior y coordinada con los álbumes para la producción del habla. Hay gente hoy día que habla de que Broca dicen siempre a la sintaxis y eso nos hace pensar como esta y son más modulares que planteaba Chomsky. Pero hay otras personas que dicen que Broca en realidad es un nodo más dentro de miles de nodos y que en realidad no hay que darle tanta, tanta, tanta color. O sea, bueno ahí vemos que la parte superioris especialmente está como muy cerca estratégicamente de todo lo que es el área perimotora y motora que está encargada del movimiento de la mandíbula, de los labios, de la laringe, obviamente de todos los órganos de fonación. Y como habíamos visto los síntomas de la fase de Broca es que el paciente habla poco si es que habla. Ahí se tiene poca conciencia de sus errores, pero en realidad en general tiene más conciencia de sus errores que en la fase de Bernicke. Tienen problemas para encontrar las palabras deseadas, la articulación es deficiente, o sea, es un problema motor también. Realiza grandes esfuerzos para poder coordinar, digamos, como los distintos órganos de la formación. Las palabras están informadas, evitan las complicadas, el lenguaje es súper simple, la gramática es muy simple, el estilo tiende a ser como de tipo telegráfico, en una o dos palabras, o sea, segunda palabra, y la comprensión del lenguaje es casi normal. Ya, eso quizás es como lo más interesante acá, como la disociación. Esto es, un problema de producción y la comprensión sería con C-baja. Entonces, ¿dónde está la comprensión del lenguaje? Bueno, Berlick plantea. Estaría en la vida de Berl. ¿Sí? ¿Pero ellos pueden escribir, si tienen aphasia? O sea, uno puede venir. No, el lenguaje escrito también está... Ah, ya. O sea, no es solo oral. No, es producir... Es producir. Es producir el lenguaje. Sí. Ahora, está en general comprometido. Bueno, vamos a ver que estos son signos clínicos que tampoco son tan, como decirlo, fiables. ¿Ya? O sea, el estudio de las aphasias y el método de lesiones es un método súper grueso y que fue súper útil como para darnos como un mapa general. ¿Ya? Pero ahora que tenemos razonancia energética funcional y que podemos ver, en realidad, aquí lo que está pasando en las distintas áreas, sabemos que en realidad, quizás, no todos los sujetos van a tener como las mismas consecuencias. ¿Y cómo pueden saber que está comprendiendo? Aunque así no pueden expresarse oral y escritamente. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Pero yo creo que a través de la acción. O sea, si yo le digo, baja, o sube, o levanta la mano, o... Igual que los niños. Los niños de un año no hablan, pero uno sabe, o sea, la comprensión del lenguaje viene mucho antes de la producción. Porque es impresionante un niño de un año, tú le dices, date la vuelta, cierra, tráeme eso, y te lo traen. Yo me imagino que debe ir por ahí. La verdad, no lo ha robado bastante. El nombre como concomitante al que no puede escribir es la gracia. O sea, pacientes con la gracia de broca podrían cruzar por forma de tipo gráfico. Sí, pero en general son comunidades como albío. Creo que sí, pero... Creo que sí, pero... Creo que sí, pero hay pacientes que logran no producir algo antes. O sea, sí, yo creo que... O sea, como... Esto es como voy a ver, como que los síntomas de la afasia no son tan predecibles a partir de la lección. Es como una de las críticas que fuimos del modelo clásico de lenguaje. Entonces, es muy posible que encontremos una fuente que diga, no escribe, y otra fuente que diga, sí escribe. Entonces, bueno, Benike habla, digamos, de esta región que está abocada a la construcción de lenguajes, que estaría en el logro textual, no sé si pudiéramos con la guía disucionada. Y acá tenemos un video de una persona con... Hacia acá. Muy agradable. De marzo... 90 y... Ahí creo que le está contando la historia de cómo murió su accidente cerebrovascular. Para que tenga como un contexto... 9... 8... Apoplejía. Marzo 6... Dormir. Las 2 de la... De la mañana me levanto. En el baño estaba aquí. Fui... Y... Me encontré esto... Muy raro. Se ve claramente la diferencia entre un medio. Acá él puede articular perfectamente las palabras. Si evaluáramos así como cada palabra por sí sola, perfecto. Pero el tema es de qué es el significado. No está, digamos... De todo considerado. Hice un vistazo rápido y decía que... Muchos pacientes con la fase de broca... Usan por una grafica... Me imagino que debe haber una gradiente... Si. O de alteración como de más mayor o menor gravedad. Tiene sentido. Claro, mientras más quizás... Pero en el fondo lo importante quizás es como... Lo importante en la fase de broca es que la alteración principal, como el cardinal... Es... El defecto en la producción del habla. Si. Totalmente. Como de forma articulatoria. Si. Si. Ya. Se debería ver ni qué corresponde al área 22 de Brocman. Ya que... Es una corteza asociativa. Asociada al amor. Específicamente asociativa. Y que está... En el giro temporal superior. Ya lo pueden ver. 22. Y los síntomas de la fase de broca, como vimos en el video... Es que el paciente puede hablar mucho. Como si estuviese quizás un poco alterado. Las palabras que usan están transformadas. En realidad más bien. En este caso, volvimos como cambiar de lugar. Sin una clara... sintaxis. Y el paciente no entiende lo que le dicen. Ni es consciente de sus errores. Y acá en realidad... La verdad es que se ve el paciente mucho menos consciente de su error. Él está hablando muy tranquilamente. De lo que le ocurrió. Con una sonrisa, digamos... O muy afable con su examinador. Y... Cien años más tarde. Eh... Bueno... Llegamos a lo que es el fascicular 4. Porque teníamos, digamos... Broca y térmica. Pero por separado. Ya. Y... Lo que describe Norman K. Swift. De 1965. Es que habría, digamos... Un fascículo. Un tracto. De sus fuerzas blancas. Que uniría. Y lo que creo que era. Y acá... Bueno... Cuando... Hay impresiones en este tracto. Tenemos la fase de conducción. Que se caracteriza así. Principalmente por la dificultad para repetir. Y porque el lenguaje está simplificado. Entonces... Se mide frases de... Palabras muy cortas. O sea... 3, 4, 5 palabras. O sea... O sea... 3, 4, 5 palabras. Y en general la compresión está más o menos conservada. La prosuye también. Entonces... Hasta ahí está el modelo clásico. Que... Yo creo que lo habían escuchado probablemente por ahí. Ya. Entonces... Eh... Pero este modelo ha sido criticado. Porque... Se ha visto que... Las observaciones clínicas de las afasias. No siempre se ajustan a las predicciones del modelo. O sea... Se encuentran por ejemplo. Déficit de comprensión a nivel de oraciones. En la fase de broca. Y de conducción. Entonces... Eso no calza digamos. Con la predicción que se tiene. Que en broca es producción. No tiene que ver con comprensión. Eh... Y también... Se ha criticado mucho que... Es un modelo que se centra como en aspectos más motores. Y sensoriales del lenguaje. Es como los aspectos más básicos digamos. Y de esta de lado quizá... Lo que le interesa hoy en día... A gran parte de los investigadores. Que sería como... ¿Qué pasa con el discurso? ¿Qué pasa con el contexto? ¿Qué pasa con la capacidad de abstracción? ¿Con lo simbólico del lenguaje? Y quizás como lo que más atrae digamos... Al tema de estudio en sí. Nos quedamos con... Mover la boca. Y entender. Y es como... Quizás un poco básico. ¿Ya? También se habla que es infundado. O sea que no tiene base... Eh... En relación a la audiencia actual del funcionamiento cerebral. Porque acá tenemos como... Dos módulos. Unidos. Conectados por... Un fascículo. Cuando en realidad hoy en día vemos que el cerebro funciona más bien... En redes. ¿Ya? Como distintas redes que interaccionan entre sí. Eh... También uno da cuenta de la flexibilidad en la adquisición del lenguaje. O sea... ¿Qué pasa cuando hay una lesión acá? Ya. O digamos... Eh... Desde otras estructuras se va desarrollando. Todas esas son preguntas de las que no se hace cara este modelo. Eh... Y... No da cuenta del conocimiento conceptual. Del fenómeno discursivo. Y de la monetarización... Como de los sistemas de comunicación. Procesos de generar comunicación. O sea... En el fondo... No relaciona... Todos estos procesos como más motores y sensoriales... Con todas las otras funciones cognitivas. ¿Ya? Entonces como que... Encausula el lenguaje... Y se queda como con lo más básico. Sin tomar en cuenta... Que digamos que tenemos un cerebro funcionando como un todo. Sin tomar en cuenta. Sin tomar en cuenta. Entonces... Actualizando... Un poco. Teníamos... Eh... Que... Últimamente se han hecho muchos, muchos estudios de resonancia magnética funcionales. Que tratan de detallar, digamos... Como distintos aspectos como más detallados del lenguaje. Donde sería localizado... Eh... En el cerebro. Entonces... Este es un review... Que hizo Price en el año 2010. Que incluye 100 estudios de resonancia magnética funcional. Eh... Realizado hasta el año 2009. ¿Ya? Y podemos ver de que en realidad se van agregando o complejizando... Eh... Digamos, como las áreas que pueden estar relacionadas con el lenguaje. ¿Ya? Con todas las áreas de producción, de percepción y de lectura. Digamos. Pero vemos que ya el área... Que está involucrada, digamos, en casi todo... Todo el cerebro. ¿Ya? Eh... En interacción, obviamente. ¿Ya? Bueno... Esta autora, como cada cierto tiempo, va sacando... Va actualizando como este... Estos nuevos reviews que ella hace. Así que tampoco hay que quedarse con esto, ¿sabes? Yo creo que lo interesante acá es que también vamos como... Vamos... Digamos, haciéndolo cada vez más fino. Pero también los razonadores son cada vez más potentes. Con más tesla y eso permite también llegar como... A una resolución mucho mejor. Bueno. Entonces ahí agregamos como más áreas así como... Cerebrales. Pero también se ha agregado como más... Facículos, más tracto. La conexión. Eh... Acá se ocupó... DTI. No sé si han escuchado el discurso en Trans-Sort-Machine. ¿No? Ya. Ya. Mucho. Especialidad, pero bueno. Aquí justo tengo... Una cuartita que me dice... Ahora en la tarde... Que en el fondo sigue... Sigue el movimiento del agua. O sea, sigue donde está el agua. Se detecta... Es como un... Una técnica de resonancia magnética que detecta donde está el agua. Entonces... Entendiendo que, digamos, todo lo que es sustancia blanca... Eh... Va a estar aislado del agua. Al seguir el agua, uno sigue... A... Los tractos. Entonces dan estas imágenes súper bonitas. Que... La verdad es que son buenos los tractos. O sea, se han hecho estudios de validación. Como con... Post-mortem. Con morpitos. Y con... Digamos, como lo que se ve en el tutorial. Y es impresionante. Es lo mismo, ¿sabes? Uno ve milimétricamente como... Como así del... Entonces como que nos permite... Tener como una imagen de sustancia blanca. Esto es lo mismo que saqué el otro día en el libro. Esto del inconectoma... O de las que no hay más cómica. Tiene un poco de un famoso. Se parece. Claro. Se parece en la misma en general. O sea, puede que sea parte de él. Pero no lo tengo claro. Lo reconecto va a usar la técnica. ¿Esta misma? Yo creo porque... Sí. No hay un... Sí. Esa es la cosa. Yo creo que es una D, pero... Pero... Pero deben funcionar más bien. Para conocer la conectividad en forma estructural. Sí. 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 Como a nivel estructural. Es un tema. Porque esto como que... Quedas con... Y son estos proyectos de arte también. Como... Bueno, ya digamos que se agregan como muchos más tractos al sistema lenguaje. De nuevo tenemos como ya casi todos los tractos. No solo el fascículo 4, sino el fascículo longitudinal superior. El fascículo longitudinal inferior. El fascículo longitudinal inferior. El fascículo mencionado. Y así. Después les voy a explicar un poquito... Y... Está acá. Pero... Hasta ahí como que en verdad lo único que hicimos fue como agregar ingredientes a la juguera. Como que... No había como ningún modelo... Nuevo. O sea, era como un modelo clásico, pero... Agreguémosle cosas. ¿No es cierto? Eh... Bueno, y uno de los modelos que se están promoviendo ahora. O sea, lo habíamos ahora. Que se produjo en el año 2004. Es el modelo que se llama... Dual Stream Model of Speech and Language Processing. De Heacock y Popper. Que... No sé si va a ser... Eh... Digamos, como el modelo que se debía... Al tiempo. Pero sí, eh... Es un modelo que se utiliza alto como ingenuidio. ¿Ya? Eh... Y este modelo propone básicamente que habrían como... Dos... Vías. ¿Ya? Probablemente han visto las dos vías del... 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 Que es la vía del que... Más como... De... Que es lo que estamos observando del objeto. El reconocimiento del objeto. Bueno... Esto es súper interesante porque... Sigue como la misma lógica. ¿Ya? Hay una vía ventral y una vía dorsal. Y la vía ventral también sigue la misma lógica porque tiene que ver con... La interacción de... El sistema más sensorial fonológico... Con... El significado. Entonces... Es como... Igual que la vía ventral del sistema visual. Tiene que ver con el significado de las cosas. Eh... Y... La vía dorsal... Tiene que ver con... La interacción del sistema fonológico y sensorial también. Pero... Con la red articulatoria. ¿Ya? Con la red articulatoria motora. ¿Ya? Y aquí tenemos... Bueno... El sistema obviamente es un poco más complejo. Tenemos que hay distintas áreas involucradas. ¿Ya? Pero básicamente esas son como las dos grandes redes que estarían... Eh... Actuando. ¿Ya? Y que cada red tendría su propio fascículo. ¿Ya? Entonces fascículo arcuato... Y... El fascículo longitudinal superior serían como los redes... Los fascículos de la red dorsal. Mientras que el fascículo ocinado y el inferior... El fascículo longitudinal inferior serían los de la red ventral. ¿Ya? Bueno... Y... Menos mal que ha tenido variación empírica. Entonces este es un estudio de la racionalencia magnética funcional. En que... En el fondo hicieron dos tareas. Una que apuntaba... A la red dorsal. Que era... Repetir pseudopalabras. Seudopalabras porque era importante que no tuvieran significado. Porque si tuvieran significado... Entonces... Irán apuntar a la red ventral. Es la red como que... Más semántica. ¿No es cierto? Eh... Entonces esa era la tarea. Repetir pseudopalabras. O sea... Motor. ¿Seudopalabras? 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 ¿Una sílaba? ¿Crasota? ¿Sorobro? ¿No sé? Hay una palabra que no te dice, porque ya la vas a inventar. Entonces, eso, como solamente para ver, el tema es articulatura y motor. Y está por otra parte una tarea de comprensión de relaciones, que es apuntada a la red de nube. Entonces, se metió el sujeto a un resonador mientras hacían estas dos tareas, y se ve que efectivamente las dos tareas como que disocian, digamos. Activa en áreas diferentes y que, por ejemplo, en el nube. En la área más integral, me parece que la roja es la de comprensión de relaciones. Activa áreas más centrales que, digamos, la azul, que es la de repetición. Entonces, se ve que hay una segregación de estratoquí. Y acá, en esta parte de acá, se hizo también el estudio de DPI, y se vio que también se segregaba a nivel de tractos. ¿Ya? Como les decía antes, que en el fondo, el fascículo arcuato era el que estaba más relacionado, digamos, con la repetición de pseudopalabras, y que los más inferiores, el fascículo lucidado y el fascículo longitudinal inferiores, los más relacionados con la comprensión de los signos. Bueno, y como complejizando un poquito más el tema del lenguaje, un poquito más allá del modelo clásico. También se ha visto que no todo es neobortesa, no todo es telencefalos, y es hablar como la organización del sistema nervioso y telencefalos. Entonces, en lenguaje no todo está así como tan borrido. También está involucrado el cerebelo y cambios basales en el procesamiento lingüístico. O sea, se ha visto que sujetos que tienen tumores en el cerebelo, por ejemplo, usan con déficit lingüístico, que son bien relevantes. En los cambios basales también, cuando están afectados por algún impacto o algo así, también se ve afectada el habla, la combinación del habla, de manera importante. Y, bueno, se ha visto que también hay una conexión, solamente apoyado con los estudios de la asignancia magnética funcional, se ve que hay una conexión entre el cerebelo, el butamen, que es uno de los cambios basales, con el giro frontal inferior, que en el fondo es broca, y la corteza temporal lateral, que podríamos homologar un poco adentro. ¿Es el principal síndrome de un psicológico? ¿Es una conexión cerebelosa? ¿Es la taxa? Sí, no, es más motor. O sea, claramente, o sea, así como a nivel de las funciones clásicas del cerebelo y los cambios basales, es motor, es control, coordinación motora y planificación de los actos motores. Pero en el fondo, últimamente, como que se ha ido agregando que también el cerebelo, sobre todo el cerebelo, como que se ha ido explorando mucho más, que las lesiones también provocan problemas en el lenguaje y en problemas emocionales. Porque hay mucho, como la habilidad emocional, tema psiquiátrico. Un psiquiatra que es como el que se dedicó a seguir a pacientes con infarto cerebroso, patología cerebral, y encontró que iba mucho más allá que el motor. Ahora, ahí uno tampoco lo sabe, porque también puede ser como conexiones, que es algo como más indirecto. En el caso de los cambios basales, bueno, no sé muy bien, pero conozco que los cambios basales están implicados en programas motores, como en el aprendizaje o en la ejecución de programas motores aprendidos. Sí. Entonces, claro, cuando tienes una lesión ahí, la habla, claramente, puede tener... Absolutamente. ...un articulación motora. Sí. Y se ha relacionado también con la sintaxis. Como que hoy día se habla de que la gramática, como la gente que está tratando de buscar como más módulos de gramática, habla de Broca y de Andrés Masaya. Incluso a ese nivel. O sea, no solamente como motores, sino... Bueno, es que al final las reglas son como ejecutadas, motoramente. Hace lo que parece. Bueno, y otro tema es la lateralización del lenguaje, que Broca y de Andrés que siempre plantearon de que sus áreas... Exacto, no lo dije. No lo dije. Están lateralizadas hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Y eso, efectivamente, hay una tendencia en el cerebro. O sea, el cerebro, el lenguaje tiende a estar lateralizado a la lado izquierdo. Bueno, por ejemplo, ahí podemos ver que el volumen del plano interporal, que es un poco de área asociada a la construcción del lenguaje, está mucho más desarrollado en el lado izquierdo, tiene un volumen mucho mayor en el lado izquierdo. El nivel de resonancia médica funcional veríamos más o menos lo mismo en general. Pero con la sanidad de que esto es así en el 95% de las personas diestras, y en el 70% de las personas en el sur. Da igual cada vez que se hace una operación a una persona, por ejemplo, por epilepsia, se ve dónde está lateralizado el lenguaje. No se asume que está a la izquierda. Se ve por tareas de resonaciones médicas funcionales, por ejemplo. También hay que considerar que hay cambios moderacionales en el sistema. Por ejemplo, en esto todavía no hay consenso, pero más o menos como 50% de los estudios dicen que en realidad el sistema parte más bilateral y se va lateralizando hacia la izquierda. Y también que hay reorganización interhemisférica, sobre todo cuando hay lesiones. Entonces que, si bien hay una tendencia, quizás genética, quizás genata, pero el sistema tiene flexibilidad. Entonces, si se lesiona el área de broca, por ejemplo, del lado izquierdo, de manera temprana del desarrollo, el sistema puede reorganizar hacia el otro lado. Y acá vemos como el proceso con resonaciones magnéticas funcional. Probablemente a cada sujeto se le puede haber dicho que generara verbum. Una tarea de generación de verbum. Es lo más típico. Que te dicen, silla, sentar. Entonces, ahí supuestamente ese tipo de tareas como que activa broca de manera importante. Entonces, ahí vemos que al principio está muy lateralizado a la izquierda. Después, la lesión, digamos, como va aumentando la lesión. Entonces, así ven ahí como los ventrículos. Los ventrículos cerebrales que se van ampliando sobre el lado izquierdo, en la segunda parte del asiento se ven. Y empieza a lateralizar hacia el otro lado. Y ahí vemos que al final ya se realizó hacia la derecha. Eso obviamente tiene también limitaciones en el desarrollo. No es así en todos los pacientes, pero hay una capacidad de organización muy tremenda. ¿Lo primero que dijiste, que de que los eran bilaterales, o si la que la empezaban, y se está probando? Una teoría también. 50%, 50%. O sea... Lo que sí se sabe es que la adquisición de una segunda lengua comienza con... O sea, hay una mayor... es bilateral. En muchas actividades bilaterales, cuando una persona produce lenguaje, es su segunda lengua. Y que, no sé si... Ahora, lo que no sé es que si después se va con el tiempo, si lo va desarrollando mejor, va la adquisición nacional... Eso es... Esas cosas están como basadas en este tipo de... Sí. No. No funcionan lo que ellos dicen. Está mal. O sea, eso no está con el estudio de adquisición de segunda lengua. Esto es de niños. Esto es de cómo se va adquiriendo lenguaje en niños. Esto es de cómo es fácil la letra de la edad. Y eso no es de la lengua. Probablemente, sí. En general, en el estudio de lenguaje se elige... Estos objetos monolinguos que van a tratar de limpiar. O si no... Se diga, como antes... Estas cosas... Sí. Sí. Pero también se puede reorganizar el lenguaje como... A los márgenes de las áreas. Por ejemplo, si... Broca se destruye completamente. Se ha visto que se puede reorganizar como al margen de Broca. Entonces, eso también habla de que el sistema es mucho más plástico de lo que uno crea. O sea, que no es como que hay un órgano de lenguaje que... Pero eso no está liberado. No. No, no, no. No, no. Porque es la... La conocida plástica está mencionando eso. Bueno, incluso... No sé si lo va a decir nada respecto de lo mismo. Sí. No, al final no. Lo recuerdo. No, pero brevemente. Que hay actividad en la zona del lenguaje donde ellos producen señas. Porque no hay ninguna... No hay producción con pirámide. Sí. Que es un lenguaje. Como un lenguaje es pensado. La gente que estudia lenguaje en inglés o en la lengua de señas. Dice. Tiene fonología. Tiene sintaxis. Tiene gramática. Y se reproduce súper bien el... El esquema, digamos, como... De las emociones que funcionan súper bien. Creo que es más activación del área planetaria. Ah, sí. Como... Como auxiliando el sistema. Ok. Gracias. Sí. También hay estudios animales interesantes. Donde hay como... De lesiones. Donde hay como se organizan en el fondo varios visuales. Que finalmente pueden adoptar... Eh... Si se encargan la conectividad del tálamo. Hacia... Las zonas visuales. Finalmente esas zonas son... Finalmente se encargan de la parte de un tía. Sí. Hay muchas noticias en el fondo. Hay como... Hay muchas noticias en el fondo. Bueno, también hay ventanas temporales. De períodos. Críticas. Para poder... Sí. Para poder... Sí. Para poder... Y... Los clasificó como en tres grupos. Las personas en tres grupos. Las personas que tenían como una lateralización izquierda fuerte. ¿Ya? Marcada. Las personas que tenían una lateralización bilateral pero directa a la izquierda. Y las personas que tenían una lateralización totalmente simétrica. O sea, iba para los dos lados. ¿Ya? Los dos tractos de un tracto eran bastante similares. Y lo que encontraron... De manera así como bien interesante. Es que... La... La programación entre la performance en una tarea verbal. Que era California Verbal Learning Task. Los sujetos tienen que aprender una lista de palabras. Eh... Y el índice de lateralización. O sea, qué tan lateralizado estaba. Eh... Encontraron que... Los sujetos que... Eran más bilaterales en el fondo. Eran los que tenían la mejor performance. Que quizás es algo que uno... Sería como contraintuitivo. Es lo que uno tiene pensado de que... Izquierdo lateralizado lenguaje bien. Normal. Pero no. Ya en este caso lo que ellos encontraron es que... O sea... Los bilaterales tenían más... Mejor performance. Y lo otro que encontraron interesante. Es que las mujeres... Andían... A tener... Una distribución más bilateral. O sea... Un método... Porque si bien... A nivel de poblacional... Si uno ve... El 62... El... Si sumamos los dos ya. Siendo generosos y sumando los dos... Tenemos que... El 82,5% claro... Es lateralizado a la izquierda. Pero si nos vemos el caso de las mujeres... Está... Acá abajo... Tenemos que solamente... Eh... Que el 30% está muy lateralizado... O sea... Muy bilateral... Y... Que solamente el 70%... Que ya no está en tribunal... Sería... Sería... Sería más lateralizado a la izquierda. Esto también es como que va complejizando un poco... Como la visión que uno tiene de lo que es normal... De lo que debería ser... De lo inato... De lo genético... Quizás... Hay que empezar a mirar otras variables también. Entonces... Hasta el momento... Hemos hablado de lenguaje... Pero solamente en términos de... De dónde... O... Dónde se localiza la imagen. ¿Verdad? La... Electrofisiología... Y nos pregunta esas preguntas acerca de... ¿Cómo? Entonces... Esas preguntas van acerca de los mecanismos. ¿Verdad? Entonces ahora vamos a ver... Algunos ERPs... Que... Que ya les comenté... Estas palabras relacionadas con procesos de implica. Entonces aquí nada más... Se va promediando... ¿No cierto? Las señales que se dan un estímulo... Y con eso... Se puede ver como... Las figuras más comunitarias... De potencial evocados... Y sus distintos componentes. Entonces... Uno de los... Componentes más estudiados en lenguaje... Es el M400... Que indica incumplinencia semántica. O sea... Cuando... Una palabra... Uno dice... No tiene que ver con esta oración. ¿Verdad? El significado entra en conflicto. ¿Verdad? Por ejemplo acá tenemos... Tres oraciones... Tomo café con leche y azúcar. Tomo café con leche y mantequilla. Tomo café con leche y ácido rizo. Eh... Obviamente tienen distintos grados... De coherencia o incoherente semántica. Y por lo que podemos ver... Que el M400 es mucho mayor... Mientras mayor es... La incumplinencia semántica. ¿Ya? Eh... Mantequilla claro... Pero tiene alguna relación... No sé... Entonces... Eh... Entonces... ¿Quién no se pone un café con tu cantina? Sí... ¿Se pone un cachillo? ¿Se pone un cachillo? No. Y para esa persona probablemente no habría nada de M400. Bueno... Por lo que pede... Hay que hacer una... Una percepción importante que en los procesales evocados históricamente se... Bueno... Cuando recién salió... Ah... Sí... ¿Dónde está ubicada la posibilidad? Sí... El negativo está... Sí... La negativa en un paper más clásico está arriba. Sí... Esa es como la conversión más clásica. Pero ahora ya finalmente están saliendo... Por ejemplo ahí en el M400 la negativa está arriba. El M400 es de negativo. Entonces la negatividad que se da a los 400 milisegundos. Claro... Puedes poner ojo cuando uno lea un paper y vea dónde está ubicada la posibilidad. Sí... O sea... Puede ser cualquiera de las cosas. Hay que fijarse bien. Entonces entre más negativo... Un con un... Claro... Mucho más amplitud tiene... Un con un... Claro... Un con un... Bueno... Este es un estudio... Muy interesante... Porque... Habla de cómo el contexto puede modular en el M400. Porque en el M400 hasta el momento estamos hablando que es semántica. Es como el significado de la palabra. Nada más. Pero acá hay otro tema que es la pragmática. Que es cómo entendemos un significado en un contexto. Ya... Como el uso del lenguaje. Ya... No sé por lo que siempre decimos hablar en el contexto. Sí... Bueno... Estamos usando el lenguaje. Y en general lo que se pensaba... Es que primero hay un procesamiento como rápido en el semántico. Como decodificamos y decodificamos otras palabras. Y después lo integramos al contexto. Quizás... Eso es como... Lo que una teoría como más del procesamiento de la información. Es como digo... No, 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 no. Pero este estudio... En cuanto al cuadrito. Entonces... Ellos lo que hacían era leerle a los sujetos una historia acerca de un maní que se enamoraba, una mujer y qué sé yo... Ahí está la historia, sí. Y en una parte de la historia... Dicen... El maní era... Y habían dos posibilidades. Salado o enamorado. O sea... Estaba... Salado o enamorado. ¿Ya? Eh... Y veían como qué es lo que pasaba cuando... El sujeto escuchaba cualquiera de las dos alternativas. ¿Ya? En los dos trans. Y lo que veían es que en este contexto... Maní salado... Era lo que provocaba el N-400. Cuando en realidad a nivel de significado... Maní salado tiene mucho más sentido... Que el maní enamorado. ¿Ya? Pero... Pero... Y esto es a nivel súper temprano. Ponen el N-400 a los 400 milisegundos. No sé que tú después piensas que no hay nada. Entonces esto habla de que en el fondo... El procesamiento como a nivel pragmático... También puede ser súper rápido. Y puede incluso... Ganarle el término al procesamiento semántico. No es un problema. También están los PCI-ciertos. También son importantes en el lenguaje... Y están asociados a errores más gramaticales. O sea que ya no el significado... Sino la construcción de la oración. O sea como las oraciones se van construyendo... De acuerdo a las tres reglas... Del lenguaje. Por ejemplo... Un PCI-ciertos podría ser abocado a una oración como... El niño lanzar el juguete. Y también por discordancia en número... Género... O violación en la estructura de la frase. El niña... O el juguete niño lanzó... Todo eso provocaría una mayor actitud del PCI-ciertos. ¿Ya? Y también son abocados por oraciones senderas del jardín. ¿Ya? Que... Estas son oraciones que... No tienen una rama gramatical... Pero que te inducen a interpretarlas de una manera... Inicialmente... Pero después interpretan de otra. ¿Ya? O sea, por ejemplo... Acá dice... Esto es en inglés... Fui en la tarde... Entonces, si uno empieza... En general, uno va a empezar como... El accionista... Eh... Persuadido... A vender la... La acción... Pero era alto. Eso ya no tiene sentido. Porque persuadido era alto. No. Pero si uno... Entonces uno dice... Ah, ya la voy a leer de nuevo. Entonces el accionista... Persuadido... A leer la... O sea... A vender la acción... Era alto. Eso sí tiene sentido. Entonces como que cambia todo el... Y el tema es que hay una que es más probable que la otra. Por el tema de la frecuencia del uso en el lenguaje. O sea, uno tiende... En inglés... Uno tiende a usar... Eh... The rule que es Persuadido. O sea, como el sujeto y por el verbo. Y Persuadido tiende a ser verbo y no, digamos... Eh... Claro. O sea... O sea... Igual es un verbo, pero... Otra figura que es mucho menos frecuente. Entonces lo que uno tiene que hacer en el fondo ahí... Es volver a reanalizar la oración. Ya? Entonces el P600 en el fondo también... Tiene que ver con eso. Con procesos de revisión. O sea, es como la interpretación que voy a ver. O sea... Tratar de encontrar la interpretación correcta de esta... De esta... Oración. Ya sea porque tiene errores estructurales. Que puede ser que tenga errores gramaticales. O también puede ser que necesite ser reanalizado. Porque en realidad... Eh... No era de la manera más probable. Si no era de otra forma improbable. Y tenemos que... Reanalizar la oración. Eso puede ser así como... El uso de metáforos también. O... O cosas, no sé, como... Poéticas, por ejemplo. Que generalmente son como así. Porque... Está la frase y uno tiene que... Revisar y analizar para encontrar una interpretación. No estoy segura si en ese caso funcionaría. Bien. O tiene que ser algo así como que parezca simplemente... Claro. Claro. Exactamente. Que tú lo interpretaste de una manera... Y dijiste... Chuta, aquí hay un error. Y tuviste que revisarlo. A ver. O sea, en el caso la metáfora en realidad no es que hay un error. No. O sea, no estoy segura. Hay un... Hay un estudio interesante... Igual lo que se han hecho mucho que es el tema de potencia evocada creo que es la... Que habla sobre el involucramiento de la potencia óbitos frontal en... en lecturas de textos donde se ha visto que las personas cuando sienten que comprenden el texto, hay mayor actividad en la comprensión, un poquito, frontal, indicando que está involucrada en procesos como de cierre o de comprensión como algo gratificado, algo más de que no funciona. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y ahora vamos a les ando a nivel de definiciones preliminares la memoria se puede entender como la representación permanente, pero que se puede reflejar pensamiento, experiencia y comportamiento. O sea, no necesariamente es algo consciente, puede ser algo que refigimos en nuestro cuerpo. Y el concepto de memoria se asocia íntimamente al proceso de aprendizaje, porque el aprendizaje es cómo adquirimos esta representación, cómo adquirimos este memoria. Y este proceso va a incluir a incorporar, por ejemplo, cuando no podía hablar, o sea, o sea, o sea. Entonces, a nivel de antecedentes histórico, acá también tenemos pioneros. No sé si hay una charla de Penfield, muy interesante. Marco, sí. Mildred Penfield es el que construyó el tema de los homúnculos sensoriales, los homúnculos motorios, creo que es así, lo han visto probablemente. ¿Cómo mapeó la corrupción de sumantos de cerebro? Sí. En el fondo, él era un de oro cirujano que trabajaba con pacientes epilépticos organizando cirugía y aprovechaba la instancia para estimular con el paciente eléctrico. Si me parece terrible. A los pacientes conscientes con la especie local, porque así no nos funcionaba, porque en el fondo tenía que ver qué era lo que causaba esa estimulación. Entonces, así pudo mapear, como si yo tenía el dedo, y ahí mapeó toda la corteza motora y sin celera. Y también encontró, el dice, reporta, que al estimular los homúnculos temporales, los pacientes como que recordaban, muy vívidos, muy, muy vívidos. Ahí como que hubo una aproximación al logro de entrar al menor. Bueno, y después está el caso del paciente H.M., que yo creo que ya lo han dado. Ya lo han escuchado mucho, ¿no? Pobre, lo van a escuchar a siete minutos. Bueno, pero la historia la conocen, de qué le pasó y todo, ¿sí? Ya. Entonces, bueno, H.M. lo importante es que permitió entender que en el fondo la memoria declarativa estaba asociada al hipocampo, porque se le removieron los hipocampos de manera bilateral. Eso es súper importante, porque si se hubiera removido uno, no pasaba nada. De hecho, al día de hoy se realiza una hemisferioctomía. O sea, se saca un hemisferio entero de pacientes con epilepsia retractaria como es el caso del H.M. pero siempre y cuando sea, digamos, solamente unilateral la pérdida no es tan grave. O sea, hay una pérdida a nivel de C.I., un coeficiente intelectual, digamos, obviamente no es lo, verdad, el tratamiento de elección, digamos, pero se hace cuando es lo que ahora. y lo otro que se encontró y que es interesante en el H.M., que no estaba, digamos, estaba comprometida la memoria declarativa, pero no estaba comprometida la memoria procedura. ¿Ya? ¿Y esto cómo lo vieron? Porque el H.M. le hacían hacer, digamos, este ejercicio de manera repetida y veían que en el curso de los ensayos, en un mismo día o en distintos días, iba bajando el tiempo que se demoraba en completar el ejercicio. Ahora, cada vez que realizaba el ejercicio pensaba que era la primera vez que lo hacía. Uy, ¿qué tengo que hacer? No. Pero iba bajando la velocidad. Entonces, sí había un recuerdo, una memoria procedural a nivel como de comportamiento motor. ¿Ya? Entonces, bueno, todas estas investigaciones primeras se ponen sistematizando para entender los diferentes tipos de memoria y cuáles son las bases morales de los diferentes tipos de memoria. O sea, hay dos grandes clasificaciones. Una por el tiempo, la duración y la memoria. Entonces, tenemos la memoria sensorial, que es de menos de un segundo. La memoria de corto plazo o la memoria de trabajo, que es la memoria de cuando le damos de la información que necesitamos para realizar una tarea mientras están como en ilínea realizándola y quizás de menos de un minuto y que Marcos les va a hablar de esa persona que hace y la memoria de largo plazo. ¿Ya? Y la memoria de largo plazo que es relativamente permanente se divide en memoria declarativa y memoria no declarativa. La memoria declarativa es la memoria que uno puede declarar. O sea, explícita, consciente, que uno sabe que tiene ese recuerdo. ¿Ya? Y acá podemos dividirla en memoria episodica y memoria semántica. Memoria episodica son el recuerdo de cosas que hemos vivido y que en el fondo tienen un contexto determinado, tienen un marco de referencia, tienen un lugar, un tiempo y tienen en general digamos como un engrama de situación y son difíciles, o sea, son más susceptibles de olvidar. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, después vamos a ver el ejemplo. Y la memoria semántica tiene que ver con conocimiento. ¿Ya? Entonces son mucho más independientes del contexto. Son cosas que uno sabe que sabe. ¿Ya? Y que no dependen del tiempo ni el paso cuando uno los aprendió son como datos. ¿Ya? Y las dos, la memoria episodica y la memoria semántica van a depender principalmente de estructuras del glóbulo temporal medial y principalmente del hipocampo. ¿Ya? Después tenemos la memoria no declarativa que es esta memoria implícita y ahí vamos a tener la memoria procedural que por ejemplo son hábitos como andar en bicicleta algo que está ahí en nuestro sistema motor y que tiene que ver principalmente la base neural son los ángeles de la base. O está el training que tiene que ver con esta memoria que se relaciona a que la presentación de un estímulo previo va a influenciar cómo percibimos un estímulo posterior. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos también. Y que eso va a estar en la neocorteza y dependiendo de la modalidad de los estímulos. Si son auditivos obviamente va a ser más temporal si son visual si son excipital y así. Después está el condicionamiento clásico que me imagino que saben lo que es. ¿Sí? ¿No? 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 ¿Ya? Entonces el condicionamiento clásico que está en la mínima de la del cerebelo y el proceso de habituación y sensibilización que es cuando cuando un estímulo se repite o podemos responder más a ese estímulo o podemos responder menos a ese estímulo. Entonces habituación es cuando un estímulo repetido hace que respondamos menos a alguien. Por ejemplo si hay una habitación con mucho ruido en un minuto vamos a dejar el sentímulo y no más. Y sensibilización cuando un estímulo muy repetido nos puede hacer ya por ejemplo si vemos muchas arañas quizás sí le empezamos a tener más miedo a las arañas que si vemos una sola araña. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el valor digamos evolutivo del estímulo. O sea nos vamos a sensibilizar para el tipo de peligro sino como evolutivo entonces ejemplos de memoria episodica por ejemplo ¿qué estabas haciendo el sábado 27 de febrero de 2010? Probablemente tenemos una memoria así que se viene al tiro con un lugar en donde con quien estaba y muchas elecciones y también tenemos pruebas por ejemplo hasta la figura con 3HR en que la persona tiene que copiar esta figura que es complicado y después tiene que reproducirla en memoria después de un tiempo que es variable que no le puede decir y ahora haga la memoria entonces es algo que la persona codificó antes que lo hice que tiene que acordarse como era ¿Ya? Y la memoria semántica por ejemplo sería en qué año se descubrió América yo creo que uno lo dice como automático ni siquiera tiene que buscarlo es como tiene esa sensación de saber de la memoria semántica y ahí una subprueba que se ocupa es la subprueba de información del parque la memoria procedural se ocupa un 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 paradigma que es el Symbolo Reaction Time Task que de fondo tiene que ver con medir cuánto se demora el sujeto en hacer una tarea ¿Ya? entonces con eso vemos cómo la va aprendiendo ¿Ya? son tareas de ingenieros súper simples por ejemplo acá en esta que se muestra en el computador el sujeto tiene que seguir nomás como copiando lo que hace el computador ¿Ya? pero lo importante es que él no sabe que el computador está siguiendo una secuencia ¿Ya? entonces él aprende la secuencia motoramente pero no conscientemente si tú después le preguntas ¿ocupaste alguna estrategia? ¿vi que lo hiciste más rápido ¿no pasaste alguna estrategia? no sé ¿Ya? es como que lo va aprendiendo a nivel motor ¿Ya? y también está el framing que por ejemplo si yo les presento este estímulo pero antes les hablo no sé de los chocolates de la pascua de la sufección que se yo no sé quizás respondan algo distinto que si yo empiezo a hablar de nunca o digo palabras que puedan tener que ver más con el otro estilo ¿Ya? entonces ¿qué es? que ahí como que yo puedo influenciar se puede influenciar a partir de estímulos previos entonces también es importante entender que la memoria tiene distintas fases que no sé si lo han escuchado en la codificación en el almacenamiento y el retrieval o evocación de la memoria entonces por una parte la codificación tiene que ver ¿no es cierto? con cómo se van procesando todo esto de estímulos en la neocorteza según la modalidad después esto pasa al hipocampo ¿no es cierto? donde tenemos una memoria transitoria la consolidación para su almacenaje tenemos que de vitocampo volvemos se procesa de nuevo a la neocorteza pero esta vez como un engrama como una asociación entre los distintos aspectos del estímulo después en la evocación lo que va a pasar es que se va a reactivar digamos esta memoria en las áreas correspondientes no solamente como un adelanto a lo que viene después es la memoria prospectiva del futuro porque en el fondo acá es como otro tema es como cuando uno tiene que recordar que tiene que hacer algo ¿ya? memoria relativa a realizar una acción en el futuro tengo que sacar la basura los días mías por lo que va a acercarme y eso también es recordar pero hacia el futuro ahora obviamente esto también tiene como un componente distinto tiene componentes que se ven ahí que son comunes con la memoria retrospectiva pero también es mucho más dependiente de funciones ejecutivas de dirección como objetivo control cognitivo aprendizaje asociativo la creatividad todo eso tiene mucho más que ver también interactuar con esta memoria del futuro y eso lo voy a dejar entre paréntesis porque más puedo hablar mucho de todas estas áreas bueno y ahora quiero relativizar un poquito de lo que digo en el último porque quizás el mensaje que he dejado hasta ahora es como memoria declarativa hipocampa memoria no declarativa o memoria explícita no hipocampa ¿no es cierto? es como quizás el mensaje que siempre nos han dado y en realidad lo que se conoce y lo que se acepta en los libros de texto pero que hay un artículo que se leó recientemente que dice que el hipocampo también estaría involucrado en memoria de precioso ¿ya? entonces en este artículo es una similar reaction tantas en escena revista y los sujetos lo que tenían que hacer sencillamente era seguir un punto que aparecía como en distintas posiciones ahí donde está marcado el número el punto podía seguir a seguir en cualquiera de esas posiciones ¿ya? y los sujetos lo que tenían que decir era detectar el cambio de color cambió el color cambió el color ¿ya? nadie les dijo nada de una secuencia ni nada ¿ya? pero sí había una secuencia de la aparición de los puntos ¿ya? y en el fondo la medida de performance es decir si yo aprendí a qué procedura o no tenía que ver con los movimientos oculares que estaban siendo detectados por el tráqueo ¿ya? entonces veían cuánto se demoraba la latencia del movimiento ocular en irse de un punto a otro ¿ya? entonces con esto pudieron ver y después bueno hicieron esto en tres grupos o sea hicieron el entrenamiento primero y después hicieron una sesión de testeo y las dos le hicieron una sesión de hacer la mítica función y tuvieron tres grupos un grupo que la dictó